Hola chicos, ¿cómo están? Aquí Rolona70 y vamos a presentar un nuevo video tutorial para esta serie y canal. Aquí Rolona70 de nuevo, otra vez, le vamos a buscar un video tutorial muy corto. Y esta vez, como pueden leer en el título, es ¿Cómo colocar un bloque? Bueno chicos, lo primero que tienen que hacer es ir al inventario. Y al inventario se puede ir con la tecla E o si nada, en el celular pueden tocar los tres puntos desde su celular y colocar cualquier bloque. Y después tienes que ir acá en la zona de bloques, acá en las construcciones o cualquier bloque que puedes encontrar aquí. Y solo tienes que dar clic y arrastrar hasta tu inventario. Después lo colocas, ¡pum! Y ahí de esa forma se colocan rápido los bloques. Y bueno chicos, ese ha sido el tutorial de hoy día. Como pudieron ver, ya pudieron ver cómo se coloca un bloque así de fácil y sencillo. Así que para la próxima quiero más likes para los videos, para si quieren más videos, tutoriales como este. Así que denle ahí. Ah, y también suscríbanse.